¿Ladro tenés? ¡Ah, tiene cinco dólares, ¿de dónde sería más flat? Un desastre Un dos campos, a que diste causa Diez dólares, qué huevo, vas a perder plat Ya, ¿qué piensas ahora? Son 10, ¿no? Ah, las 10 son estas. Qué imbécil. Debe ser igual caja, ¿sí lo ves? Vamos, vamos a dejar el último clave. Se está deslizando. Un arma de mierda. Abrele 5 de prueba. crown, nada. Esto sabe que fuera. Por ejemplo, ¿cierto? Para entender mi lado incir��가 a la est divertida. Antes de... Que burro eres Que burro eres Que burro eres Pero que acabo de hacer No te hables No te hables No te lo quieres Ya no te lo quieres Que burro Ya con la noviez Que tú toques una noviez Minimum una noviez Ahí está buena noviez ¡Una puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Una puta! ¡Hijo de puta! ¡Vete! ¡Hijo de puta! ¡Te envidio! Estoy Minimum ¡Hijo de puta! ¡No ves tan lujas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te odia eso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, no, no La mía es el mínimo mal huerto, pecado. La mía se pasa el dinero, solo que tiene un respawn en el que no me gusta. ¡Hala! 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 Otra Bad Moon. A ver si la podemos sacar para verla. A ver. ¡Qué pinta! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, la mesa! ¡Ya la vendo, pecado! ¡No, no! ¡Ya la ve! ¡Vamos a abrir Dark Moon! ¡Pura Dark Moon! ¡Vamos a abrir pura 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 Dark Moon! ¡No te voy a volver a tocar, tarao! ¡Con la fe, con la fe! ¡Eres un burro, huevo! No me gusta la mierda. ¡Eres un burro, huevo! La podías vender. ¡Ya ábrete unas tres! ¡Ábrete unas tres! ¡Ya! ¡Vale dos en dos! ¡Vale dos en dos! ¡Ya, ya! ¡Qué asco! ¡Eres un burro, huevo! 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 ¡Te voy a tocar pura mierda, huevo! ¡Uuuuy! Y ahora siguiente sí te va a tocar algo, huevo. ¡H cycle! ¡M palette! ¡Tado mal! ¡Suscríbete a ver si! ¡No vamos a abrir una de 90 centímetros! ¡Qué aburrido! ¡No! ¡Vamos a ver qué! Voy a abrir una y... Me voy a ir por dos CV Voy a abrir dos CV No, dos CV Porque ya... Dale pita a la vida casi Ya, me llegó todo Por lo menos que me... Has perdido el Inverse He perdido 10 en vivo por cada una Vamos a ver que es una de 70 ¡No! ¡Qué Inverse! Me cantico de poejo Me casi... Yo te la vendí, no sabes cuánto... Cuánto me se va arrepintiendo ahora ¡Ay! ¡Qué burro!